En tu pelo tengo yo, en cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos, por tu boca, por tus brazos y tus peces, por tus lágrimas y vos me muero. Tú, es todo lo que anhelé y en eso me enamoré, siendo campanita, huy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, en cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tus peces, por tus lágrimas y vos me muero. ¡Uy! ¡Alante chiquito! ¡Ay! ¡Alante! ¡Ay, cabrón! ¡Mira! ¡Se lo van a mirar los rayos, güey! ¡Primera milla, güey! Tú, es todo lo que anhelé, y por eso me enamoré. Siendo campanita, huy adentro del corazón. En tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu peces, por tus lágrimas y vos me muero. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esos! ¡Eres exclusivos!